Muere el diseñador Paco Rabán El diseñador de moda español y empresario Francisco Rabaneda Cuervo, más conocido como Paco Rabán, ha fallecido desde viernes a los 88 años en la localidad francesa de Portsdale, donde residía, tal y como señalan medios locales. Su espíritu rebelde radical le dio un nombre aparte, solo hay un Rabán. Su fallecimiento nos recuerda de nuevo su enorme influencia en el diseño contemporáneo, un espíritu que pervive en la casa que lleva su nombre. Ha declarado en un comunicado José Manuel Albeza, presidente de la División de Productos de Belleza y Perfumería de Puig. Rabán fue un revolucionario de la moda de lujo y la alta costura. El modisto, originario de San Sebastián, fue pionero en las pasarelas en el uso de materiales como el metal, el plástico y el papel, unidos mediante soldaduras y remaches. Sus estructuras hechas vestidos se han convertido en piezas icónicas de la industria y todavía hoy desfilan como prendas actuales en las calles y las alfombras rojas. Hijo de la costurera jefa del diseñador Valenciaga y del coronel de las Fuerzas Republicanas, Francisco Rabaneda Postigo, adquirió su gusto por la moda desde pequeño en casa. Después de estudiar arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, el modista se inició en la industria de los talleres de confección de Valenciaga, Robert de Givenchy y Christian Dior. Su primera y revolucionaria colección llegaría en 1966 y él mismo la describiría como 12 trajes imposibles de llevar. La línea marcó la esencia y el sello distintivo de la marca Paco Raban, con carácter atrevida y de estilo futurista. Sus diseños causaron furor a finales de la década de los 60 y durante los años 70 por ser transgresores y sensuales, pensados para realzar la figura femenina. A lo largo de los años, el modista ha vestido para la gran pantalla estrellas como Audrey Hepburn en Dos en la Carrera o Jane Fonda para dar vida a Barbarella. En Alfombra Roja han confiado en sus extremas creaciones, famosas de la talla de Sienna Miller, Gigi Hadid, Kaya Gerber o Sofía Turner, entre muchas otras. A lo largo de su trayectoria, el diseñador fue reconocido con varios galardones internacionales, como la Aguja de Oro en París o el Oscar en Perfumería en Nueva York. En 2013, el modista abandonó la dirección creativa de la firma y pasó el relevo al diseñador Julien Dossena, quien la ha capitaneado desde entonces. Raban estaba retirado en la Bretaña francesa. Y desde el fallecimiento en diciembre de 2020 de Pierre Cardin, él era el único superviviente a una generación que cambió la moda para siempre. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, regalarnos un like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Somos Último Minuto y nos vemos en el próximo video.